La sangre de Cristo tiene su hogar Y eso recuerda que Jesús 5 es el número uno Primero todo es tiempo Jesús 5 se te va primero Jesús 5 se te va primero Jesús 5 se te va primero Por el segundo y el tercero Jesús 5 se te va primero en tu piel Tu católica de su vida Tu vas a pingo a tu ésta de guarda Tu vas a pingo a tu es el número uno Tu vas a pingo en tu piel La muerte Tu cada uno de los 10 o el tercero Tu vas a pingo en tu piel Tu vas a pingo en tu piel ¡Vamos a pingo en tu piel! ¡Sus 5 se te va primero! Jesús 5 se te va primero Jesús 5 se te va primero No es el número de tercero A mí eso ves como un poco de un Pero yo soy un granito y el tercero ¡Sus 5 se te va primero! No hay tamaño que es ella, con la victoria de con ella, no es tu lugar, ni tampoco es la adversidad. Debes saber que es el primero, no es el primero que es el tercero. Jesús es el primero, Jesús es el primero, Jesús es el primero, Jesús es el primero que es el tercero. Vamos al tiempo número uno, Jesús es el primero que es el tercero. Jesús es el primero, Jesús es el primero, Jesús es el primero. Que el corazón alegre constituye buen remedio, pero el que está triste, el corazón triste le seca los huesos. Viene todo el mundo con el número uno en su mano, a la que no se le olvide, Jesús es el primero. Jesús es el primero, Jesús es el primero, Jesús es el primero, Jesús es el segundo ni el tercero. Viene todo el mundo con la vitamina. ¡Gloria a los dos! ¡Seguimos con las palmas! ¡Seguimos con las palmas! ¡Halleluya!